Con ustedes el rey del Pinocho, Jacobo Winograd En esta época del año, era todo muy podrido Y siempre amas a ganar, en lo que yo siempre digo Vení, 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 sentate en el Pinocho Vení, 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 tu vida va a cambiar Vení, 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 sentate en el Pinocho Eres el Pinocho, es espectacular Me da miedo esto Chao, Jacobo Todas, todas, se sientan arriba el Pinocho El Pinocho poderoso Que billetera mata a ganar Chao, si te digo chao, Pinocho Chao, mi amor